El antiguo edificio del Museo Numismático Nacional fue el escenario del encuentro de dos épocas. En las viejas paredes del inmueble ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, se dieron cita los fabricantes de vestidos para novias y quinceañeras. Se trata de la Pasarela de Ilusiones, moda al norte del centro histórico de la Ciudad de México. Pasarela de Ilusiones es un evento que tenemos en el Museo Numismático Nacional de Casa de Moneda, como un proyecto de vinculación con las comunidades aledañas. ¿De qué se trata? De intercambiar conocimiento, experiencias de manera horizontal, en donde nuestros vecinos lo que hacen es ayudarnos a concretar esta idea de que el museo es un nodo, un vínculo social. Sobre esta pasarela desfiló el último grito de la moda en vestuarios para quinceañeras y novias. ¿Qué es lo que nos vas a modelar? Un vestido de quince años de la diseñadora de Ilusiones. Es un vestido que ahorita la tendencia es este neón, es este color rosa. Este vestido ahorita está, estos colores ahorita están de moda. Aquí hubo de todo, como en botica, pero con la marca Hecho en la Lagunilla. Este hermoso vestido que es de casa de él, que está la verdad increíble, es lo último en la moda, el color y todo esto, así que vengan, los invito a que pasen a la tienda, que se encuentren en Honduras 64. Las diseñadoras nos mostraron sus más recientes creaciones. Tenemos una novia muy guapa. Muy guapa la profesora. He puesto la novia. Un vestido de novia con un encaje de importación bordado en lentejuela, terminado en pedrería. El evento fue organizado por la Casa de Moneda de México a través del Museo Numismático Nacional y los comerciantes de los mercados de la Lagunilla, Mixcalco y Granaditas. Para la Casa de Moneda de México, esta celebración se suma al 481 aniversario de su fundación. Ricardo Contreras, SPR Noticias. ¡Suscríbete al canal!